Música Si corro a lo más lejos del desierto, ahí estás tú Si vuelo a lo más alto de los cielos, ahí estás tú Si escondo yo de ti mi rostro Desde el Centro Apostólico Cristo Viene Madrid Los pastores Florentino Barceló y Yadira Maestre Y toda la congregación te invitamos a que vengas a adorar, a glorificar Y a exaltar el nombre del Gran Yo Soy junto al adorador Joalo Zamorano Será aquí en nuestra iglesia el domingo 19 de junio a partir de las 10 y 30 de la mañana Estamos ubicados en la avenida de Córdoba, número 21 Y esto es en Almendrales, en la línea 3 Puedes apartar tu jugo llamando a nuestra iglesia Así que te esperamos y Dios te bendiga Segundo de mi vida Cada aliento que mi corazón respira Que está cerca de mí Que está cerca de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!